Hola Piscis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura para esta semana y vamos a hacer una lectura para Piscis en Sol, Ascendente, Luna y Venus y va a ser una lectura para todos los géneros, así es que simplemente adáptala a tu caso, espéjala con las personas con quienes estés viviendo esta historia, esta situación, vamos a empezar y antes que nada, ojo, compartirte que las lecturas personalizadas conmigo las puedes hacer y separar desde mi web toda la información está en la descripción y solamente desde mi web, vale ok, entonces empezamos con, vamos a ver que se te está abriendo nuevos panoramas unos panoramas que yo diría cuyos pasos vas a empezar a dar con alegría, con optimismo porque sobre todo te van a quitar como un gran peso de encima Piscis yo creo y veo a algunas personas de Piscis que pueden haber estado como emocionalmente cargadas emocionalmente como un poquito devastadas algunas personas de Piscis pero aquí hay un vuelco, aquí las cosas van a cambiar aquí hay nuevos pasos para sentirte mejor, para estar como renovado, renovada para soltar cargas que te vienen son cargas sobre todo, mira, emocionales, vale empieza esta dinámica a cambiar muy positivamente y yo veo como propuestas que pueden ser hasta laborales que te puedan estar viniendo propuestas profesionales que vienen a ti y que te van a abrir definitivamente nuevos panoramas en algunos casos te va a costar un poquito decidirte si es como no saber si esa es tu mejor opción o no pero estos cambios son altamente ya te digo favorables para ti vale trae nuevas ilusiones, trae nuevas esperanzas trae también si ves el trabajo es como muy renovado como que te sientes estar haciendo algo que te gusta, que te llena algo que te satisface, cambios radicales en tu vida hay gente que puede estarse reciclando en estos temas laborales contrataciones nuevas en nuevos temas hay posibilidades de esas entrevistas, esos currículums que se entregan pero también algún tipo de examinación que puedas estar pasando o concurso con diferentes personas para lograr ese puesto, ese cargo muy interesante que te vas a sentir cuando ya hagas el cambio que esto era lo que debías hacer aunque al principio estás como un poquito nerviosa luego la verdad te vas a dar cuenta que era un poquito lo que debías hacer ahí está justamente esa explicación de que luego cuando ya estés metido en todo esto pues todo te empieza a saber mucho mejor todo empiezas a darte cuenta y verlo con mayor claridad de que es tu nuevo camino, tu nueva senda y yo creo que la tranquilidad y la estabilidad va a llegar a tu vida ok, entonces vámonos a ver qué más nos dicen las cartas para Piscis esta semana mira que nos hablan de éxitos nuevamente de cambios muy grandes que vienen a tu vida pero son cambios que traen cierto grado como dice de ascenso yo lo veo mucho tema profesional que se está moviendo contigo de soltar tal vez viejas estructuras de soltar lo que tú pensabas de soltar lo que tú creías que tenía que ser y avanzar hacia adelante veo también que en temas del corazón las cosas empiezan a salir como tú querías hay un espíritu muy renovado de éxito, de misión cumplida de lo logré, salí del agujero oscuro y yo lo veo sobre todo muy emocional entonces Piscis va tal vez a dejar no sé si una especie de enclaustramiento donde se encontraba donde se va a empezar a abrir más a lo que el mundo le trae a lo que la vida le está trayendo que tal vez es nuevo, diferente para unos es lo que querían para otros ni se lo esperaban pero es grandioso hay un renacimiento en general y yo lo veo muy plasmado ya te digo en temas laborales pero también en temas de lo sentimental entonces conversaciones muy prósperas con mucha vamos a decir como ganas de éxito en muchos aspectos de tu vida seguimos en el plano de a ver tenemos en plano laboral pero también de los estudios entonces vas a ver como que se te abren nuevas puertas gracias a ciertos estudios que vienes realizando o que has realizado sí y vienen éxitos entonces hay una una conversación interesante con alguien que te va a hacer una yo diría como una propuesta y que te beneficia muchísimo esa propuesta yo veo que tiene o varios factores en juego o que te van a dar y sustentar toda esta propuesta para que al final digas que sí y va a ser un un exitazo para ti ¿vale? en lo sentimental en lo sentimental eres muy importante para alguien Piscis alguien que se muestra magnéticamente atraídas a tu persona estamos hablando de alguien que pueda ser de signo de acuario de libra de tauro siento mucho sagitario leo pero podría ser también aries ¿vale? porque hay mucho vasto mucho fuego mucha rapidez ¿sí? y eres como sumamente especial para una persona tal vez la persona más especial su sueño dorado y de alguna manera esta persona se siente que eres la persona que se le ha enviado desde el cielo o la persona más importante de su vida ojo que esto no tiene que ser para todos pero yo diría que hay alguien que te ve con esos ojos puede ya estar en tu vida o puede estar apareciendo pero esta semana te vas a sentir que esta persona no solamente está por ti sino que sois como un encaje perfecto tú y esa persona vais a sentir que tenéis como el mundo por delante que tenéis muchas muchas perspectivas juntos y es así y es así porque me dicen que está todo como muy auspiciado desde la divinidad ¿vale? entonces si veo que si tú a esta persona no la conoces yo veo que vais a tener como una especie de encuentro y es un encuentro romántico porque esta persona no deja de pensarte no deja de soñar contigo de atraerte de todas las formas y quiere literalmente no solamente conquistarte sino tener algo más allá contigo ¿vale? y ahí están todas las cartas que están explicando justamente que esta persona no se haya sin ti y que está tomando decisiones de pasos en firme para un futuro contigo y este futuro yo no lo veo como algo de de que empezamos algo y luego lo terminamos y es un rollete yo no lo veo de esta manera yo veo que esta persona está decidiendo y viéndote como como si fuese el gran amor de su vida o un gran amor y quiere tomar decisiones certeras para que tengáis un futuro porque está pensando esta persona a futuro contigo ¿vale? me explican también que hay como ciertos proyectos que vas a estar llevando a cabo como si fuesen proyectos que querías hace mucho tiempo o hace meses poder poder hacer poder llevar a cabo poder cumplir esa es la palabra cumplir cumplir unos sueños unos deseos esta semana estás tomando esa decisión es posible que no lo puedas hacer esta semana mismo o sea tomas la decisión por ejemplo de hacer un viaje es posible que esta semana no lo realices pero sí que des los pasos ¿vale? para realizarlo un pelín más para adelante ¿vale? hay viajes de por medio sí hay situaciones con el amor y el futuro romántico sí pero sabes que también hay decisiones yo lo veo de corte legal hay como me hablan de decisiones sobre una boda decisiones sobre temas de vivienda ¿vale? vamos a ver qué más qué más qué más qué más entonces mira muchas emociones mira as de espadas as de copas que son esas decisiones que se van a estar tomando sobre el amor sobre los sentimientos sobre una vida feliz sobre ese ascender y trascender hacia una vida muy feliz y esto es lo que estamos hablando esa vida feliz ¿vale? por eso es que está wow con una as de oros qué maravilla qué maravilla o sea me estás saliendo de una situación altamente triste complicada en temas de las emociones del amor estás nivelando tus emociones estás calmándote encontrando tierra firme y mira mira qué bonito porque me vas a estar logrando este sueño de amor tan bonito que te estás proyectando me encanta me encanta tu lectura veo también como arreglos en la casa en la familia son arreglos que yo veo como tener a todo el mundo contento como que vas a estar aportando gran felicidad y alegría a tu hogar de alguna manera pones un toque de amor un toque de paz o haces traes algo a la vida de tu hogar que siembra felicidad de alguna forma hay alguien hay alguien que quiere contactar contigo piscis es una persona que retorna del pasado es una persona que está muy enamorada de ti mira ahí está la carta justamente yo creo que esta persona se da cuenta de muchas cosas que sucedieron contigo en el pasado sagitario también está aquí en juego y cáncer también y yo creo que esta persona va a estar tomando contacto contigo rápidamente yo creo que te ha visto si te ha visto tal vez con alguien te ha visto si me hablan de dos de dos situaciones porque hay como terceras personas entonces yo creo que es alguien que te ha visto acompañada acompañado que cree que estás acompañada si o tal vez ha intentado estar con compañía con alguien más y es como no haber podido y darse cuenta en ese momento si que que tal vez tú eres la persona que buscaba la persona ideal por eso es que se va a acercar a ti con intenciones de renovar si vuestra unión de volver a estos tiempos felices viene con prácticamente el corazón en la mano a entregártelo viene me dice antes de que se cometa un grave error si como que alguien ya no esté como que alguien pierda una oportunidad muy grande en el amor yo creo que está este chico porque es como un chico que no se encuentra bien sin ti cáncer escorpio que tal vez ha llorado y ha lamentado tu pérdida de alguna manera de lo que teníais lo que erais en algunos casos la familia que teníais y por eso es que se siente como que el destino le ha mostrado que es estar sin piscis como es el no contar contigo como es cuando tú no estás en su vida por eso es que viene segunda carta del carro que viene hay una vamos a decir como un un querer volver y volver con fuerza y esta vez es a jugárselo el todo por el todo esta vez es mira sin ti mi vida no es lo mismo Géminis sin ti no puedo estar no puedo vivir y quiero recuperar todo lo que éramos todo lo que teníamos ese bonito y gran amor que sentíamos carta de los enamorados que nos habla justamente de ese amor que no es el que se decide sino el que se siente y más con estas cartas no decir yo sin ti es que no soy nadie necesito de ti y eso no quiere decir que yo sienta que si alguien no está no es nadie no 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 voy por ahí es lo que me transmiten estas cartas vale vamos a pedir un poquito más de información a este respecto a ver qué nos dicen qué nos dicen las cartas vale yo creo que si tú has estado como replegada en ti misma lejos de como quien dice el mundanal ruido ahora te vas a empezar a sentir con la fuerza necesaria para salir y empezar a dar pasos hacia donde tú sí quieres que vaya tu vida me hablan las cartas de haber estado sopesando muchísimo tiempo toda tu situación sentimental vale y cuando llega esta persona yo creo que lo tienes mucho más claro o así clarísimo con la suma sacerdotisa y con la estrella mira que las cartas se repiten constantemente constantemente se están repitiendo el que hay este cambio y esta transformación en ti el haber estado replegada y empezar a ver con claridad ermitaño virgo piscis ¿no? y de encontrar esa esa chispa divina que te hace ver las cosas ahora con claridad reina de espadas estrella ¿no? o sea literalmente el cielo está poniendo todo de su parte para que tú vuelvas a tener una situación bonita una situación sentimental y una situación sobre todo muy clara dice donde sabes lo que quieres como lo quieres ¿sí? y estás también dispuesta a negociar por ese futuro bonito ¿vale? ¡Wala! ¡Wala! y ahí está ese reencuentro con esta persona especial ahí está esa ese ¡Wala! empezar a ver y arreglar todo lo que pueda estar pasando entre vosotros esa carta mira esa carta quería salir y como no salió clara no la no la puse pero mira ha querido salir y mira esta ¡Wala! entonces mira tú me habla de un reencuentro con una persona altamente especial para ti con quien había muchos puntos de diferencia muchos puntos de desacuerdo muchas dudas pero ahora todo empieza a tomar forma todo empieza a quedar mucho más claro y sobre todo nos habla de que tenéis entre vosotros una química especial tenéis una unión que es esta unión que se ve dada por la estrella esta unión que es mágica esta unión que es de almas que han pactado venir que han pactado venir aquí a la vida y que mira 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 de almas que han pactado venir a la vida y que han y que tenían que pasar algunas pruebas ¿dónde están las pruebas? porque hay que hay una atracción ¿dónde están esas dudas esas confusiones? me habla de que en cierto momento alguien empezó a tener celos y pensó que había una traición de una seducción ¿vale? entonces ahí están todas las dudas que se van estraclando lógicamente esto no tiene que ser para todo el 100% de la gente piscis de mis chicas piscis pero sí digamos puede ser que mucha gente y por eso me lo plantean de esta manera piscis tenías duda sobre si tu pareja o esta persona especial te estaba engañando pues o era tu persona especial que dudaba de ti pues ahora aquí se va a estar llegando a esa conclusión a alguien se le va a caer así el 100 delante alguien va a decir wow ¿qué hice? ¿cómo hice esto? ¿por qué dudé? ¿no? esto es lo que se va a estar viendo ahora mismo ¿sí? vámonos a ver no mira voy a pedir estas cartas que nos cuenten algo un poquito adicional sobre este tema porque esto es lo que se va a estar debatiendo estos días y se va a llegar a gran claridad entonces se va a empezar a decidir un nuevo camino y yo te diría que es un nuevo camino saliendo de una etapa difícil una etapa triste ¿no? y empezando como decir una nueva vida ahora en conocimiento de todo lo que pasó wow y hablamos de una fidelidad y de un anillo estamos hablando mira que me han salido varias lecturas esta semana anillos de por medio bodas así es que yo te diría voilà mira ay que me está dando algo es que hay varias varias lecturas que he hecho que han salido con boda con anillo así es que yo te diría ves a ver esos signos ves a ver los estoy marcando justamente en los títulos con los anillitos son varias lecturas que me están saliendo de bodas y anillos que se van a estar entregando porque hay compromisos en serio que se van a estar llevando a cabo y este es un tiempo de aclarar todo esto y de apostar por esa bonita relación ¿vale? wow gran sorpresa gran sorpresa para Pisces de parte del universo y hay una boda me quiero morir hay una boda no te lo estoy diciendo Pisces hay una boda voilà venga vamos a ver qué más te dicen las cartas ok mira importantísimo hablar de los temas del pasado lógicamente no es rollo recriminación sino rollo tenemos que solucionarlo ¿vale? no podemos no podemos volver a caer en estas cosas ¿vale? vamos a ver si nos dicen algo más sí justamente buscando los cambios es tiempo de sanar de encontrar la luz ¿vale? es lo que decíamos no hay que tapar este anillo no hay que tapar esto esto tiene que quedar ahí ahí que se vea bien venga es el tiempo justamente de encontrar la luz es el tiempo de mirar hacia lo positivo ¿sí? de arreglar todo esto y me habla de que hay alguien tan tan románticamente interesado en ti es la carta del osito del teddy bear y que quiere salir contigo que se muere por estar contigo vamos a pedir una frase a ver qué te quiere decir esta persona fue mi error pero te eché a ti la culpa wala 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 angelito mío ponme aquí la invitación de boda por favor quiero verla comparte comenta y déjame tu like en este vídeo suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este sígueme por todas las redes sociales te mando un besito muy gordito feliz boda adiós chau chau chau